Pasamos al número 7, comunicaciones de la presidencia. No hay boletines oficiales y correspondencia. Tampoco hay. Y pasamos a la dación, al ordinal número 8, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, resoluciones dictadas por las concejalías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la propia alcaldía y por la Junta de Gobierno, que va desde el número 6.054 de 2021, de 17 de julio hasta, de 2021 también, al número 7.552 de 2021, de 20 de septiembre de 2021. Las han tenido todos ustedes a disposición. Y pasamos al ordinal número 9, mociones, y comenzamos con la primera que figura en el ordinal. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al aumento de las agresiones LGTBI fóbicas ligadas al discurso de odio. Acuerdos que procedan. Tiene la palabra doña Miriam, cuando desee, por favor. Buenas tardes ya a todas las personas asistentes a este pleno y a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio y a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión. Paso a leer la exposición de motivos que nos lleva a presentar esta moción. En Santa Lucía, perdón, las agresiones LGTBI fóbicas no dejan de aumentar en nuestro país. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio denunciados han aumentado de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en el año 2019. Y concretamente, los que atañen a la orientación sexual han aumentado un 8,6%. Los datos de los observatorios contra la homofobia en Madrid y Cataluña reflejan también un aumento del número de incidentes en este sentido y todo indica que se trata de una constante en toda nuestra geografía, sin excepción. Perdonen que me quite la mascarilla, pero sufro de asma y como estoy a más de dos metros de todo, me la voy a quitar. Día tras día conocemos nuevos casos de LGTBI fóbica en España, un país pionero en el reconocimiento y en la protección de los derechos civiles y referente en el resto del mundo en cuanto a la defensa de las personas lepianas, gays, personas trans y bisexuales. Estas actitudes violentas que causan un gran sufrimiento en las víctimas y que en muchos casos ni se llegan a denunciar, están alentadas y precedidas por los discursos de odio, especialmente cuando estos se institucionalizan y normalizan en el ámbito público. Las personas LGTBI en este país y en el mundo han tenido que soportar históricamente vejaciones, agresiones, cárcel y aún en algunos países la pena de muerte. España es un país abierto y diverso, que acoge de forma generosa a personas que son perseguidas y amenazadas de muerte por su orientación sexual e identidad de género. Por eso, en un país democrático, los discursos de odio y en especial las agresiones hacia el colectivo LGTBI no pueden tener cabida. Ante esta situación, es imprescindible que desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones se visibilice el apoyo público e institucional al colectivo LGTBI y a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas y que se denuncien estas agresiones, así como también la puesta en marcha de todas las herramientas normativas necesarias para combatirlas. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Santa Lucía proponemos para su aprobación en el Pleno los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Santa Lucía con la Igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo. Segundo, reconocer la LGTBI-fobia y los discursos que la alientan como una afrenta a la calidad democrática porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país. Tercero, consolidar la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Y en cuarto lugar, consolidar el plan formativo puesto en marcha por el Ayuntamiento para la Policía Municipal que vaya encaminada a que los y las agentes cuenten con la formación suficiente sobre la realidad de las personas LGTBI ofreciendo de esta manera un trato adecuado a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Abrimos un primer turno de intervenciones, como siempre, comenzando de menor a mayor. No, no, no la ha pedido. Don Sergio Vega. No, no, doña Medrío, usted no ha pedido la palabra, ¿verdad? No, no. Buenos días a todos y todas. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta moción, agradecer al Partido Socialista que presenta esta moción y desde aquí quería agradecer a todos los colectivos, organizaciones, partidos políticos y personas anónimas que en este país defienden los derechos que aquí estamos hablando. Tristemente me han visto, no se lo puedo agradecer a su presidente del Gobierno ni a su ministro Marlaska, porque recientemente ha hecho flaco favor en la lucha de los derechos con el bochornoso espectáculo que dio en Madrid con un hecho acontecido allí. Creemos que esta lucha es algo que debe asumir toda la población en España. Creo que en los últimos años se han hecho grandes avances. Creo que no es patrimonio la defensa de estos derechos de ningún colectivo en particular, ni ninguna corriente política, sino es la obligación de todas las personas de bien de este país luchar por los que no pueden defender sus derechos. Gracias. Muchas gracias, don Sergio Vega. Doña Lucía Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde Agrupación de Vecinos votaremos a favor de esta moción. Sabemos que se trabaja desde muchas instituciones, desgraciadamente, parece que aún no lo suficiente, con el propósito de lograr cambiar prácticas y comportamientos incívicos que conllevan a estas atroces actitudes. Pero la educación es factor esencial para lograr acabar con la discriminación y la violencia hacia estas personas. Todas las personas, independientemente de su identidad, deben ser respetadas y así lo recoge la ley. Prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional. Y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Así que es necesario fomentar el respeto, la igualdad, proteger a las personas que son discriminadas o perseguidas por su identidad de género u orientación sexual. Muchas de estas personas, lamentablemente, se ven obligadas a la migración de su país como una salida para poder vivir su sexualidad con libertad y plenitud. Incluso para escapar de la cárcel, la tortura, la violencia o la muerte. Para que la salud sexual se logre, debemos promover el respeto, romper los prejuicios y la discriminación hacia las personas LGTBI. Debemos seguir trabajando desde todas las instituciones para lograr una convivencia igualitaria entre todos. Así que, reitero, nuestro voto será a favor. Muchas gracias, doña Lucía. Doña Minerva Pérez. Buenos días a todos y a todas. Comienzo también dándole las gracias al Partido Socialista porque me alegra enormemente que hayan registrado esta propuesta de moción porque todos los acuerdos que componen, que existen en el cuerpo de esta moción son el trabajo que ha venido realizando esta Consejalía de Igualdad, la que está haciendo y la que va a seguir realizando. Por todo esto, adelanto también que nuestro voto va a ser a favor. Asimismo, hemos mostrado nuestro más profundo rechazo desde la institución a la violencia ejercidas a los colectivos LGTBI+, por la única razón del rechazo y el odio que se retroalimenta, además del crecimiento de los discursos de odios que han llegado a acopar incluso algunas de nuestras instituciones. Veíamos, como bien se decía, hace unas semanas lo ocurrido en Madrid, las agresiones y asesinatos por el mero hecho de ser homosexuales. Es evidente que tenemos un largo camino que recorrer para tratar de revertir el crecimiento de los delitos de odios ejercidos contra la comunidad LGTBI, además del resto de interseccionalidades como son la etnia, el nivel económico de género, diversidad funcional o sensorial, etc. Y es precisamente esa la tónica de esta Consejalía que ha apostado desde el principio por trabajar en las líneas dirigidas a la coeducación y la dotación de recursos e instrumentos tanto para la prevención como la intervención. Tal es así que, en completa coordinación con los colectivos como resultan Crisales Canarias y Equality LGTBI+, se han desarrollado múltiples actividades y acciones de sensibilización y concienciación. Por ejemplo, la campaña de sensibilización realizada a través de un vídeo en el que se exponía diversas realidades y experiencias vitales del colectivo LGTBI de nuestra tierra, importantísimo sacarlas a la luz, manifiestos que han corrido a cargo de las propias entidades, exposiciones artísticas, eventos culturales, o bien lo ocurrido hace apenas unos meses cuando este municipio se convertía en referente tras llevar a cabo el proyecto ACERPOL, registrado por la entidad Equality LGTBI+, en colaboración con LGTBI POL España, con el fin de dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto del Estado como municipales y en el ámbito autonómico de formación específica en materia de diversidad afectivo sexual y de género, así como en cuanto a la propia intervención policial en materia de delitos de odio y en el marco normativo y legal existente. Proyecto que no solo ha sido bien acogido por la Dirección General de la Policía Nacional, sino que ha llegado a captar la atención del mismo Ministerio de Interior, quien ahora mismo actualmente se encuentra en conversaciones con la entidad proponente de este proyecto en este municipio, así como otras comunidades autónomas que también se lo han solicitado. Y esta es la ruta de la concejalía, de la concejala, de todo el equipo técnico que lo compone desde antes, incluso de que pudiéramos conocer los datos tan contundentes referidos a la propuesta de moción con los que estamos en absoluto de acuerdo. Hecho en farta y me gustaría que se añadiera un acuerdo al cuerpo de esta moción, que es instar al Gobierno de España a que se acelere el procedimiento para la aprobación de la ley LGTBI más estatal y de garantía a todas las personas trans, una ley tan necesaria, tan reclamada para estos colectivos. Y por todas esas razones y por muchas otras más, le comento que nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Muchas gracias, doña Minerva. Iniciamos un turno para responder en primer lugar por parte del grupo proponente. Al resto de los portavoces, tiene la palabra doña Miriam. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos por avanzar su voto favorable a esta moción y, por supuesto, que vemos favorable la inclusión del punto que propone la concejala Minerva. Sabemos que se está trabajando en la aceleración de esa ley. Lo ha anunciado el Gobierno, el Ministerio de Igualdad, pero no está de más nunca que el Pleno de Santa Lucía se pronuncie en ese sentido. Así que aceptamos la transaccional estando completamente de acuerdo, además, con ella. En cuanto a la intervención del concejal del Partido Popular, sinceramente, Sergio, no le he entendido lo que ha querido decir con Marlaska y con un espectáculo producido en Madrid. Mire, ojalá usted ha avanzado el voto favorable de su partido a esta moción. Igual que su partido, el Partido Popular votó conjuntamente con el Pleno del Parlamento de Canarias la ley trans. Y ojalá más gente como tú y ojalá más gente como ustedes en su partido. Porque le recuerdo que el Partido Popular en Madrid, comunidad a la que usted hace alusión, es pacta con Vox, que esta semana ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional la ley trans que se aprobó en Canarias. Y, sin embargo, vemos como ustedes forman parte y los ayudan a mantener su gobierno en sitios como Murcia o Madrid. Ante eso, es evidente que los discursos de odio en las instituciones y en las redes sociales, como decía antes, tienen una relación directa con el aumento de las agresiones LGTB-fóbicas que estamos viendo en este país. Y, evidentemente, ante esto, cordón sanitario. Por eso le decía que no entendía el alegato que hizo usted cuando yo entiendo que, además, cuando avanza su voto favorable a esta moción que habla expresamente de los discursos de odio desde las instituciones, hace alusión a un partido político en concreto. Evidentemente, no nos podemos permitir, tampoco las corporaciones locales, que es lo que aquí nos ocupa, a tipos de discursos de odio. Al contrario, como se desprende de los acuerdos que hemos propuesto en esta moción que traemos a pleno, nos toca consolidar la lucha contra los derechos de las personas LGTBI en nuestro municipio también y formar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras públicas para que eso así sea y, por supuesto, realizar campañas de información y sensibilización. Muchas gracias a todos, como decía, por el apoyo que han mostrado y por la sensibilidad y la altura política que han demostrado al mostrar su voto favorable a que esta moción salga adelante. Por lo tanto, también me toca pedir que esta moción que estamos debatiendo y que vamos a aprobar sea declarada una declaración institucional de la corporación porque es lo que toca. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Miriam. Efectivamente, todos los portavoces han aceptado, van a aceptar, van a votar a favor de la moción de la propuesta que presenta el Partido Socialista. También el Partido Socialista se compromete a integrar la transaccional que ha hecho doña Minerva, pero como queda un segundo turno, pues si alguien quisiera puntualizar algo, ponga a disposición de los grupos, si desean utilizar alguien, la palabra, en este segundo turno y si no, pasamos inmediatamente a la votación y si efectivamente, como va a ocurrir, votaremos todos por unanimidad, se declarará como declaración institucional. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Vale. Pues entonces, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Muchísimas gracias, solo por comprobar. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues, como hay unanimidad, esta moción va a salir como una declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Lucía. Muchísimas gracias a todas y a todos por este compromiso que seguimos manteniendo siempre en este municipio para proteger los derechos de las personas más desfavorecidas y las que tienen cierto rellazo o mucho rellazo en nuestra sociedad. Vamos a pasar, pues, a la segunda moción que está propuesta para el Pleno de hoy. También es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista instando a iniciar el procedimiento para promover el traslado de su ubicación actual del ciclo de educación infantil del SEIP Policarpo AES de Sardina del Sur con el Gobierno de Canarias. Acuerdos que procedan. Tiene la palabra don Julio Ojeda. Cuando usted desee, don Julio. Muchas gracias. Como han tenido a disposición de todos ustedes el contenido de la presente moción, voy a dar por reproducido el contenido de la misma y solamente voy a resaltar algunas cuestiones que me parecen interesantes. El SEIP Policarpo AES atiende a las necesidades educativas de la zona de Sardina del Sur en Santa Lucía de Tirajana. En estos momentos los niños y niñas que asisten a sus clases en este centro es de 425 correspondiendo al ciclo mejor dicho de educación infantil un total de 122 alumnos y alumnas de los que 55 hacen uso del comedor. En la actualidad el ciclo de educación infantil se encuentra desconcentrado del edificio principal del SEIP Policarpo AES en unas instalaciones que presentan diferentes problemas que dificultan su funcionamiento de manera adecuada. Además, el alumnado que usa el servicio de comedor 55 en la actualidad cada día debe recorrer una distancia de aproximadamente 400 metros atravesando diferentes vías con tráfico rodado que a pesar de hacerlo en compañía de la policía local y personal auxiliar pueden suponer determinados riesgos. Teniendo en cuenta que el recurso conocido por Escuela Infantil de Sardina ubicado en la calle Néstor de la Torre número 7 perteneciente a la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias se encuentra sin uso contando con las características adecuadas para poder acoger los servicios educativos necesarios incluyendo el servicio del comedor del ciclo de educación infantil del 6 Policarpo Báez es la razón por la que el Grupo Municipal Socialista presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción instar al Ayuntamiento de Santa Lucía a iniciar el procedimiento con el Gobierno de Canarias con la finalidad de promover el traslado del ciclo de educación infantil del 6 Policarpo Báez de Sardina de su ubicación actual a las instalaciones de la conocida como Escuela Infantil de Sardina ubicada en la calle Néstor de la Torre número 7 de la misma localidad dar traslado de la presente resolución al presidente del Gobierno de Canarias a la consejera de Política Social y a la consejera de Educación ambas del Gobierno de Canarias y dar traslado también a la señora directora del 6 Policarpo Báez de Sardina del Sur así como a la AMPA del mencionado Centro Educativo nos consta y me gustaría añadir en este sentido nos consta que la anterior concejala de Educación doña Lucía Rodríguez tenía la intención de llevar a cabo y de iniciar este procedimiento lo cual también queremos poner en valor y reconocemos dado que con ello se atiende a una demanda que realiza la comunidad educativa del Policarpo Báez y que también han trasladado a este grupo político y de la cual nos hacemos eco a través de la presente moción muchas gracias muchas gracias don Julio Ojeda abrimos un primer turno de intervenciones empezando como siempre de menor a mayor don Sergio desde el Partido Popular don Julio le vamos a votar a favor la propuesta que usted nos trae hoy nos trae hoy le recuerdo que las instituciones a las que usted alude gobierna el Partido Socialista gracias muchas gracias don Sergio Vega doña Lucía Rodríguez muchas gracias desde agrupación de vecinos bueno agrupación de vecinos considera muy acertada y de total relevancia esta moción desearíamos además que todos los miembros de esta corporación pues lo apoyasen es una moción que atiende a un pilar fundamental en el crecimiento de nuestro municipio que es la educación y a sus necesidades educativas que en este caso sufren los niños y niñas y personal docente de nuestro municipio en el centro CI Policarpo VAE actualmente y que todos conocemos la edificación del centro posee un deterioro bastante importante lo que implica la inseguridad en el centro para nuestros niños además de no disponer de recursos propios en las instalaciones que obligan u ocasionan un traslado de los pequeños por la vía pública a otras instalaciones para acceder al comedor siendo insuficiente además el abastecimiento de este servicio tan necesario para la familia AV apoyará sin duda esta moción ya que en los escasos ocho meses que pertenecimos al grupo de gobierno ya era un proyecto que desde la concejalía de educación se estaba trabajando y la cual desde la comunidad educativa del centro Policarpo VAES consideraban muy positiva y de total conformidad así lo manifestamos así nos lo manifestaban en las distintas reuniones que tuvimos además esta situación existe desde hace años no es un desconocimiento para los antiguos concejales de educación y técnicos de educación y no se ha tenido intención ninguna para su mejora así que felicito al grupo socialista por retomar esta gran iniciativa de promover el traslado del ciclo infantil Policarpo VAES a las instalaciones que pertenecen al gobierno de Canarias situadas en la antigua escuela infantil de Sardina del Sur porque son unas instalaciones que reúnen todos los requisitos necesarios instalaciones que desocupadas y sin uso que conllevan a un único deterioro de las mismas pudiendo con el trabajo y apoyo de todos nosotros darle un uso adecuado evitar males mayores y proporcionar a nuestros niños y niñas del municipio una mejor calidad educativa Muchas gracias doña Lucía tiene la palabra doña Nieves Pinaya disculpe que casi me olvido de su nombre Muchas gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas el pasado 22 de junio de 2020 personal técnico de la Dirección General de Ordenación Innovación y Calidad visitó la Escuela Infantil de Sardina del Sur para valorar la posibilidad de aprovechamiento de este espacio para la creación de unas aulas para atender al alumnado de la modalidad de escolarización de educación especial del sureste y de la zona sur de Gran Canaria en la actualidad este alumnado asiste al Centro de Educación Especial Petra Lorenzo en el municipio de Telde ello hace que el tiempo en el servicio de transporte que realizan estos alumnos y alumnas exceda de la duración de trayectos recomendables por otro lado el número de alumnado escolarizado en este centro aumenta cada curso siendo insuficiente el espacio de este centro para atender la demanda de la zona teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en diversas ocasiones ha manifestado su disponibilidad y colaboración para dar respuesta a la necesidad que presenta el alumnado y familia de esta zona de Gran Canaria de técnicos municipales han informado que la escuela infantil de Sardina del Sur se encuentra cerrada desde hace aproximadamente 10 años manifiestan que estas infraestructuras están cedidas para su uso educativo a la Consejería de Educación es por lo que se solicita este espacio para crear un Aulario de Educación Especial la Dirección General de Ordenación Innovación y Calidad a 23 de julio del 2020 con esta solicitud que nos presenta la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias queremos poner de manifiesto la voluntad de este Ayuntamiento que siempre ha tenido para que todos los espacios de uso educativo cedidos al Gobierno de Canarias tengan esa finalidad y que no estén cerrados por otro lado informar que ya desde hace años incluso los que compartimos en el Gobierno en el Gobierno local son muchas las demandas que hemos trasladado a la Consejería de Educación 2008 informe del Ayuntamiento sobre la situación de infraestructura educativa 2009 puesta a disposición de una parcela para la construcción de un centro de enseñanza de personas adultas 2012 entrega de planos de la parcela cedida para un nuevo CEIP Tamarán 2012 nueva solicitud para la creación de un centro integrado de formación profesional 2012 dossier de alguna de las demandas del Consejo Escolar Municipal 2013 acuerdo en materia de infraestructura educativa firmado por el Consejo Escolar Municipal 2015 solicitud de demanda del Consejo Escolar Municipal para techado de los patios de nuestros centros carentes de sombra 2018 uso educativo de la escuela infantil de Sardina con todo esto adelanto que nuestro voto será a favor porque históricamente la Consejería de Educación del Ayuntamiento de Santa Lucía ya viene demandando que se le dé un uso educativo a este espacio no obstante propongo para este sentido del voto una transaccional porque hay que tener en cuenta que es la propia Consejería de Educación quien va a determinar el uso de este espacio propongo por tanto instar a la Consejería de Educación a determinar cuál va a ser el uso de la escuela infantil y si han desistido de usarlo como centro de educación especial iniciar los trámites para solicitar que este espacio se ceda al ciclo de educación infantil del Colegio Policarpo BAE muchas gracias muchas gracias doña Nieves Pinaya tiene la palabra para responder al resto de los portavoces si así lo desea doña Lucía no va a ser uso de la palabra no perdón es que me equivoqué era don Julio que le tenía que dar la palabra para que contestara pero me quedé mirando para doña Lucía la nombre disculpe don Julio cuando usted quiere sí muchas gracias bueno lo primero y antes que nada agradecer el apoyo a todos los grupos políticos que conforman este pleno municipal del ayuntamiento de Santa Lucía abriendo la posibilidad de que pues una demanda que tiene la comunidad educativa del Colegio Policarpo BAE pueda ser solucionada pues esperemos que a la mayor brevedad posible porque al final estamos hablando de un problema de una cuestión que afecta a toda la comunidad educativa y específicamente a 55 familias de sardina y conviene incluso recordar que no solamente es el tránsito que hacen para acudir al comedor sino que incluso con el tema del COVID se han hecho dos turnos para el servicio de comedor y esto ocasiona que los niños y niñas pierdan la última clase sistemáticamente la última clase del día para poder acudir al servicio de comedor esto afecta evidentemente a la formación que están recibiendo de manera directa incluso hay casos en los que determinadas asignaturas siempre están a última hora y no han recibido formación de esas asignaturas por lo tanto entiendo que se ha impuesto de alguna manera pues la sensatez nos parece sensato que existiendo un recurso que pueda solucionar este problema pues que desde el Ayuntamiento de Santa Lucía se pongan en marcha las iniciativas que se consideren adecuadas Doña Nieves solamente matizar algunas cositas o algunas cuestiones que comentaba el Centro de Educación Especial que en un principio se iba a ubicar en este espacio según me consta y creo que a usted también le debería de constar se ha ubicado en las antiguas instalaciones del Sey Pedrazo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana por lo tanto la Consejería de Educación en estos momentos no tiene en su cabeza abrir este espacio de educación especial en nuestro municipio sino que ha decidido trasladarlo al municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana y también nos comenta que esta instalación está en manos de la Consejería de Educación la constancia que yo tengo no es así la documentación no la documentación sino la constancia que la información a la que yo he podido acceder y me confirman desde el Gobierno de Canarias esta situación no es así esta instalación pertenece a la Consejería de Bienestar Social y es quien tiene la titularidad por lo tanto se tendría que iniciar esa reformulación para que cambien la titularidad de todas maneras eso en cualquier caso es un procedimiento que debe abrir el Gobierno de Canarias y que a nosotros desde el Grupo Municipal Socialista y a todos como concejales y concejalas del Ayuntamiento de Santa Lucía lo que queremos es que esta instalación esta infraestructura se comience a utilizar y solucione el problema que se está generando en la comunidad educativa de Sardina del Sur en este caso y que bueno pues de quien es la titularidad y es una cuestión que habrá que aclarar con el propio Gobierno de Canarias y estoy antes don Sergio nos decía que en el Gobierno de Canarias gobernábamos nosotros y sí efectivamente probablemente gracias a eso sea una realidad y se haga rápidamente este traspaso desde desde el árbol que es como conocemos todas estas instalaciones al a la antigua escuela infantil de Sardina muchas gracias muchas gracias don Julio Ojeda a pesar de que efectivamente hay una se ha expresado el voto favorable pero por si alguien quiere tematizar o aportar respecto a lo que se ha comentado abrimos el segundo turno de palabras para dar esta posibilidad y como siempre empezamos también en el orden de menor a mayor don Sergio doña Lucía doña Nieves don Julio nosotros no tenemos constancia de los cambios que usted comenta no obstante creo que un aspecto fundamental y que nos incumbe a todos es que debemos reconocer la importancia de aunar esfuerzos entre todos los grupos políticos y que se le otorgue un uso educativo a este espacio como usted bien ha comentado la titularidad de esta instalación está cedida a patrimonio del gobierno de Canarias y lo importante sería aunar esfuerzos para que este edificio sea destinado a un uso educativo en beneficio de nuestro pueblo de Sardina y de la ciudadanía de Santa Lucía en general muchas gracias muchas gracias doña Nieves don Julio para cerrar y responder ahora gracias nada yo creo que es del todo irrelevante el estar discutiendo aquí ahora de quien es la titularidad de este espacio o sea creo que será relevante cuando llegue el momento y se averigüe en el gobierno de Canarias y sepan de quien es la titularidad pero reitero un poco el mensaje en el que usted ha basado su última intervención con respecto a aunar esfuerzos evidentemente esta moción viene con esa intención no solamente de aunar esfuerzos sino de convertirnos en una herramienta útil práctica para que la ciudadanía de Santa Lucía pueda solucionar y solventar aquellas cuestiones que dificultan su día a día evidentemente esta situación que se viene dando esa descentralización del colegio Policarpo Báez con el ciclo de educación infantil en otras instalaciones habiendo unas que pueden reunir condiciones adecuadas y que además serviría para acoger el servicio de comedor para atender a estas familias 55 que ahora con el tema de la pandemia son 55 pero de normal suele haber hasta lista de espera y son 70 las familias que suelen usar el servicio de comedor por lo tanto esta moción tiene esa filosofía ese trasfondo creo que todos los concejales y concejalas de este pleno han sido capaces de entenderlo de esa forma y yo por lo tanto viendo que tiene pues el apoyo de todas las formaciones políticas pues me gustaría también proponer que sea aprobada como declaración institucional agradeciendo nuevamente el apoyo de todas las fuerzas políticas que han manifestado su voto favorable gracias muchas gracias don Julio Ojeda efectivamente vamos a pasar a la votación todos los portavoces han comentado y han dicho que van a votar a favor hay que pasar a la votación y si efectivamente se vota por unanimidad también se declarará como institución una declaración se hará como declaración institucional así que por favor votos a favor no creo que no hay duda votos abstención votos en contra efectivamente se ha votado por unanimidad y por lo tanto queda aprobada y sale como declaración institucional del Ayuntamiento de Santa Lucía muchísimas gracias a todos por la sensibilidad con un tema tan importante como en este caso la educación la educación infantil la educación especial y también como no el atender a las familias más vulnerables a través del servicio de comedor muchísimas gracias pasamos pues a la tercera moción que se trae al pleno de hoy moción que presenta el grupo municipal agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana en relación a la convocatoria urgente de la junta local de seguridad de Santa Lucía de Tirajana acuerdos que procedan tiene la palabra don Manuel Hernández muy bien la moción que presenta nuestro grupo político agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana tiene como objeto solicitar la convocatoria urgente de la junta local de seguridad de Santa Lucía de Tirajana el motivo perdón el exponendo al amparo del procedimiento previsto en el artículo 93 del real decreto 2568 por el que se aprueba el reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales se eleva para que sea sometido a conocimiento directo en este pleno ordinario de la corporación para su debate votación y en su caso aprobación la siguiente moción de acuerdo convocatoria urgente de sesión extraordinaria de la junta local de seguridad de Santa Lucía de Tirajana que se acuerde por el pleno instar a la alcaldía presidencia para que se convoque con carácter urgente y extraordinaria una sesión en la que con la asistencia personal del señor delegado del gobierno de Canarias en la que se incluya como puntos en su orden del día cuando menos el análisis sobre la situación actual de seguridad pública en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y la necesidad de adoptar como acción un refuerzo especial de miembros de la Guardia Civil de tal modo que sea notoria junto con miembros de la policía local la presencia de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la vía pública es cierto que ha habido una serie de acontecimientos recientes porque voy a modificar a continuación el motivo estos acontecimientos fueron que por parte de la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana se presentó y se dio registro de entrada a esta moción el día 13 el lunes 13 de septiembre del 2021 y transcurrido 11 días se celebra la Junta de Seguridad de Santa Lucía donde nos hemos enterado esto por la página web donde se decide mejorar la coordinación y el acceso a la base de datos entre la policía local y la Guardia Civil hemos solicitado acceso a este acta a lo que aquí se acordó a lo cual aún no tenemos disposición por lo que continuamos con esta moción y la trasladamos el plantamiento en vez de esa convocatoria urgente aquí traje copia para hacérsela llegar la redacción sería la siguiente con motivo del aumento alarmante de incidentes en materia de seguridad pública en nuestro municipio y ante la falta de efectivos de la policía local denunciada por las propias organizaciones sindicales y habiéndose ya donde viene la mejora en el escrito y habiéndose reunido el 24 de septiembre del 2021 la junta local de seguridad de Santa Lucía se considera necesario convocar nuevamente esta junta antes de finalizar el presente año con el objetivo de hacer un seguimiento de lo acordado con la asistencia personal del señor delegado de gobierno y además adopte como acción concreta y esto seguimos manteniendo la propuesta que se presentó por escrito un refuerzo especial de miembros de la guardia civil de tal modo que sea notoria junto con miembros de la policía local la presencia de miembros de la fuerza y cuerpo de seguridad en la vía pública bueno expuesto y motivado solicitamos que teniendo por presentado este escrito se admita y que teniendo por hecha las anteriores manifestaciones se tenga por elevada la moción referida a su cuerpo y que tras los trámites legalmente establecidos sean sometidos a debate y su posterior votación sin perjuicio de introducir las mejoras que pudieran surgir se aprueben en su caso con los acuerdos a que se refiere muchas gracias don Manuel abrimos un primer turno de intervenciones como siempre empezando en el orden inverso de menor a mayor don Sergio Vega gracias buenos días otra vez don Manuel yo le voy a votar en contra porque considero que es una moción que trae ahora destiempo ya la junta se ha convocado tendrá usted acceso al acta si lo ha solicitado de manera correcta pero no entiendo ahora presenta usted esta moción yo lo que veía lógico es que retirase esta moción porque lo que usted pide o pedía en ella ya se ha hecho es decir el ayuntamiento esta corporación se ha reunido en la junta de seguridad para evaluar la situación de Santa Lucía y ahí han tomado los acuerdos necesarios de ahí por otro lado hay justas manifestaciones pero creo que van en relación también a la siguiente moción que ustedes presentan y me reservo en ese momento para no duplicar los argumentos aquí y se lo contestaré en la siguiente moción gracias muchas gracias don Sergio Vega don Julio Ojeda muchas gracias hemos o han esperado nada más y nada menos que más de 18 meses para solicitar una reunión de la junta de seguridad de Santa Lucía y lo han hecho después de que se les haya instado a través de una moción es decir no han sido capaces de hacerlo a lo largo de estos 18 meses de motu propio y yo me pregunto siendo consciente de las quejas de la ciudadanía sobre la seguridad en Santa Lucía no se piensan poner aunque sea ni tan siquiera un poquito rojo son muchísimas las quejas que diariamente este grupo municipal recibe a través de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y también son muchos más de los que nos gustaría los titulares que aparecen en los medios de comunicación sobre acontecimientos que se producen en Santa Lucía y que deberían haber provocado algún tipo de reacción por parte del gobierno municipal nos alegra que se haya producido esa junta de seguridad pero a la vista de los acontecimientos llega tarde tal vez se hubieran podido evitar algunas de las situaciones que han tenido que sufrir nuestros vecinos y vecinas sobre todo cuando desde el PSOE hemos venido alertando de los preocupantes datos sobre la criminalidad en el municipio de Santa Lucía y que publica además el Ministerio del Interior al que usted puede tener fácilmente acceso hasta el mes de junio en el municipio de Santa Lucía son nada más y nada menos que 1.664 infracciones penales denunciadas hasta junio por cada mil habitantes Santa Lucía renuncia 22 denuncias tan solo 6 puntos por debajo de los 28 que registra Madrid y nada más y nada menos que 7 puntos de una capital de provincia como es Zaragoza y por supuesto también encima por encima de las palmas de Gran Canaria y de Telde cuando los recursos propios son escasos es fundamental la coordinación y las buenas relaciones con otros recursos con competencia en materia de seguridad en el municipio esa coordinación debe realizarse no solo a través de esos encuentros periódicos para la organización de eventos sino que debe hacerse a través de la Junta de Seguridad que es el espacio creado legalmente para este objetivo y lo cierto reitero es que no han solicitado ninguna hasta que han recibido esta moción por cierto hablando de buenas relaciones nos gustaría saber si en esta Junta de Seguridad han podido aclarar las informaciones vertidas en los medios de comunicación por ejemplo el 26 de marzo en las que se aseguran el postítulo del artículo publicado en digital Faro Canarias y cito textualmente la mala organización de la Guardia Civil obliga a la policía local a redoblar los esfuerzos y cubrir servicios que le corresponden al benemérito cuerpo o este otro publicado en la misma fecha en el Canarias 7 cuyo titular textualmente también recoge denuncian colapso de la policía local de Santa Lucía por asumir los servicios de la Guardia Civil Don Francisco como concejal de seguridad de este ayuntamiento he intentado buscar alguna información oficial ante estos titulares y créame que le he puesto muchísimo interés en buscar información en la que usted como concejal de este ayuntamiento desdijiera o matizara este tipo de declaraciones un silencio atronador por parte del gobierno de este ayuntamiento debo entender por lo tanto si no hay declaraciones que ustedes suscriben esas afirmaciones si fuera así he de reconocer que tienen bastante una manera bastante peculiar de entender la coordinación y las buenas relaciones les sugiero como concejal de seguridad incluso como futuro alcalde de este ayuntamiento que estas cuestiones las trate precisamente donde tiene que tratarlas en la junta de seguridad que no solicitaron por cierto recuerdo en vez de los medios de comunicación muchas gracias muchas gracias don julio ojeda don francisco garcía buenos días no 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 quieres intervenir en este turno en el siguiente buenos días está establecido que la junta local de seguridad del ayuntamiento de santa lucía se reúna dos veces al año de manera periódica y cada vez que sea necesario de manera extraordinaria además también se realizan unas juntas de coordinación de la oficina de seguridad para planificar en materia de seguridad los eventos que se organizan en este municipio durante el periodo de la pandemia las reuniones con los cuerpos de seguridad del estado eran casi semanal de manera conjunta había presencia de los responsables de la policía local y de la guardia civil y también presencia política en la que se analizaban las diferentes situaciones acontecimientos sucedidos y se establecieron también procedimientos para desarrollar de manera conjunta diferentes normativas que ha aplicado el estado en la crisis sanitaria la semana pasada el día 24 tuvimos la oportunidad de celebrar una junta local de seguridad en la que asistió la subdelegada del gobierno el coronel de la guardia civil responsable de la provincia y el teniente coronel del puesto de la zona el teniente responsable del puesto de la zona disculpen allí se analizaron las diferentes situaciones sucedidas en el municipio se trazaron actuaciones de manera conjunta se llegaron acuerdos de formación conjunta de los agentes también de impulsar y seguir realizando reuniones semanales de los responsables de la policía además también de seguir trabajando en intervenciones de manera conjunta además tenemos convenios de intercambio de datos policiales que se han revisado últimamente y se han vuelto a ratificar la seguridad del estado la seguridad perdón es competencia del estado en la que colabora el ayuntamiento y todos los ayuntamientos de este estado yo no sé las afirmaciones que hace el concejal del partido socialista de determinados comentarios en medios de comunicación que no sé si eran avalados por políticos de esta administración o sencillamente eran fruto de comentarios de comisiones intersindicales haciendo manifestaciones si se puso de manifiesto en esta junta local de seguridad la escasez de medios que tiene el estado para aumentar la plantilla la preocupación también por parte de la guardia civil y de la propia subdelegada del gobierno muchísimas gracias don francisco garcía y tiene la palabra para contestar al resto de los portavoces don manuel hernández muy bien en primer lugar yo me alegro que nuestra moción haya servido para que se convocara esta junta local de seguridad ciudadana hemos venido a enterarnos por el portal ustedes tienen conocimiento desde el lunes día 13 ya podrían haber tenido la elegancia de habernos avisado como partido de la oposición y dado el interés que habíamos mostrado por este asunto el señor Sergio reclama que esto está a destiempo y retirado yo creo que aquí ha habido a destiempo estado a lo mejor la convocatoria de ustedes de la junta de locales esto tenía que haber sido mucho antes viene a destiempo porque viene provocada por esta petición por parte de agrupación de vecinos a mi me parece poco serio que habiendo solicitado incluso la copia del acta de esta reunión nos haya facilitado antes de la celebración de este pleno yo creo que es una falta de respeto a la oposición y a los ciudadanos y a esto se lo están tomando creo que de una manera muy muy light es interesante los datos que ha aportado el compañero Julio del Partido Socialista yo creo que son contundentes estos datos yo los desconocía las incidencias que están ocurriendo en nuestro municipio hablaba con respecto al Ayuntamiento de Las Palmas sus incidencias son inferiores a la de nuestro Ayuntamiento 22 incidencias por cada mil y hablaba de que ciudades como Madrid ciudades tan importantes donde evidentemente en este tipo de ciudades se disparan los datos estamos 6 puntos solamente por debajo de ellos la propuesta que se plantea señor Sergio no es de tiempo estamos planteando que esta junta de seguridad se celebre antes de finalizar de año yo creo que un tiempo más que suficiente para hacer un seguimiento de eso que se haya acordado que haya adelantado el señor Francisco que parece ser que son mejoras en la coordinación y una formación conjunta pero no hace mención que yo creo que este es uno de los puntos quizás más importantes de nuestra propuesta sobre el refuerzo especial de miembros de la Guardia Civil ese punto no se ha tratado ni lo he visto en la página web ni se lo he oído comentar y queremos seguir insistiendo tanto en cuanto estos datos estos ratios se estén moviendo y esta es esa sensación que son hechos reales estamos hablando de hechos reales lo que está ocurriendo son datos yo creo que tanto en cuanto esto ocurra que comprometernos a que esa junta se celebre antes de finalizar el año muchas gracias don Manuel abrimos un segundo turno de intervenciones comenzando como siempre de menor a mayor don Sergio gracias gracias don Manuel creo que ya el compañero Francisco le dio respuesta y se va a reunir la junta de seguridad dos veces al año si no me equivoco o en los periodos que han establecido supongo que cuando tenga el acta en su poder podrán ustedes analizarlo con más detenimiento y hacer aportaciones a él si cree que en esa junta se debe llevar algo más por otro lado no se convoca la junta de seguridad porque lo presente usted una moción no es cierto no se presenta no porque no dice usted este gobierno municipal a esa junta porque usted presenta una moción no los tiros no van por ahí pero antes de continuar si quiero aclarar una cosa o decir una cosa que vaya por parte del partido popular reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro municipio porque hablamos de las cosas malas que pueden ocurrir pero no de las cosas buenas que es el esfuerzo que hacen estos funcionarios para velar por la seguridad en nuestro municipio y ahora si le quiero comentar algo cuando nosotros hablamos en el pleno de muchísimas cosas los ciudadanos pueden prestar más o menos atención pero hay determinados temas como la seguridad que todos van a prestar atención ha ocurrir ha ocurrido en estos días atrás un hecho luctuoso y penoso incluso dramático que no se puede poner como norma en este municipio es Santa Lucía un municipio inseguro por un hecho puntual no ustedes presenten esta moción y la siguiente que van a presentar en este contexto el compañero don Julio el portavoz del PSOE ha puesto de manifiesto unas cifras las cifras podemos entrar y buscar otro tipo de cifras es decir si hablamos por ejemplo de homicidios por la tasa en España del 0.62 frente al 1.16 que tiene Francia o Alemania al 0.76 si eso lo bajamos a Canarias o Santa Lucía todavía será menos ¿y por qué le digo esto? venimos saliendo de una crisis económica el motor económico de Canarias y de Santa Lucía está muy ligado al turismo y nosotros a la hora de vender nuestro turismo afuera una de las mayores características y que más aprecian nuestros visitantes a Canarias es la seguridad entonces cuando ustedes están exponiendo ese Santa Lucía de una manera dantesca creo más basada en Facebook en socialista donde se magnifica un hecho puntual que no es lo cotidiano en este municipio creo que le hacen un flaco favor al municipio eso está muy bien en los medios de comunicación en los Facebook en las redes sociales pero cuando se trae ese debate al peleno municipal hay que ponerle más seriedad hay que contextualizar las cosas y poner más cordura gracias muchas gracias don Sergio Vega tiene la palabra don Pedro Sánchez buenos días señor alcalde gracias aunque no sea normal intervenir yo creo que esto es un tema candente es un tema de cierta actualidad que yo creo que es conveniente que nos pronunciemos todos en este asunto mire que AV agrupación de vecinos diga este tipo de cosas populistas que intenta llegar al mayor número de gente posible cuando hable de la inseguridad de que Santa Lucía es una ciudad insegura de que se producen determinados incidentes puntuales y rápidamente hay que mover todos los recursos en función de varios incidentes eso es malo pero bueno a mi agrupación de vecinos no me preocupa mucho porque ideológicamente está desnortado y hacen este tipo de afirmaciones perdón don Pedro perdón que lo interrumpa me estaba haciendo seña don Julio y no lo entendía es verdad que por orden le toca a usted primero no se preocupe no le importa interrumpir su alegato y lo inicia usted don Julio muchas gracias si espere entonces don Julio si si tómese su tiempo don Santiago disculpe cuando quiera don Julio gracias bueno don Sergio al hilo de lo que usted comenta 1664 infracciones penales desde luego a mi no me parecen hechos aislados ni puntuales pero bueno los datos le animo a que los mire también están dentro de la página del ministerio del interior con respecto a don Francisco muy bien que nos diga lo que hace que es lo que suele hacer pero es que estamos hablando de lo que no hace y la técnica de despejar balones fuera en este asunto no le conviene en absoluto dado que como concejal de seguridad debiera saber que es el ayuntamiento quien solicita las juntas de seguridad y es la delegación del gobierno a través de la subdelegación la entidad que las convoca por lo tanto la responsabilidad inicial de promover estas juntas de seguridad es suya como concejal de seguridad de este ayuntamiento me sorprende y a la vez y a la par me preocupa que se intente desviar la atención como decía anteriormente disculpe don Julio puedo encender el micro no sé por dónde iba pero bueno no sé lo que se me ha escuchado realmente bueno me sorprende repito y a la par me preocupa que se intente desviar la atención como decía anteriormente y sus responsabilidades es su responsabilidad convocar o solicitar la convocatoria de estas juntas de seguridad dado que no contando con los recursos suficientes una de las soluciones es fundamental la coordinación con el resto de los cuerpos y miembros de seguridad que intervienen en este municipio y la otra solución pasa por la incorporación de más agentes al cuerpo de la policía local y en eso me voy a detener ahora parece mentira don Francisco que sabiendo lo costoso que es la puesta en marcha de los procesos para la selección de empleados públicos usted y el grupo de gobierno hayan tenido el atrevimiento de asegurar tal y como recoge la provincia el 7 de agosto que Santa Lucía seleccionará a 11 policías locales antes de terminar el 2020 y aseguran en esta noticia que la previsión es que los 11 nuevos agentes puedan incorporarse en el primer semestre de 2021 don Francisco le informo que estamos a finales del año 2021 y los 11 policías para cuando como diría esa famosa canción es inadmisible que consienta intromisiones en la planificación y a la dirección política de otras administraciones cuando no es capaz de hacerlo desde sus propias competencias cuando le queda claro que es que le ha faltado queda claro quería decir que le ha faltado intención y acierto a la hora de gestionar este problema que nos afecta a todos y a todas y como decía don Sergio Vega la seguridad tiene afecciones en otras dimensiones que no son estrictamente las relacionadas con la seguridad luego vaya finalizando don Julio espero que me haya sumado el tiempo que se me que se me desconectó vale gracias debo entender que sí que lo sumo muchas gracias por su generosidad acabo muchas gracias no no simplemente me apetecía aclarar eso no 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 problema perfecto me parece estupendo le estoy diciendo que puede terminar simplemente es que nada gracias se vino mi turno de intervención muchísimas gracias tiene las gracias las dice en alta voz para identificar quien las hace de acuerdo estamos en un salón de pleno y hay que respetar a todos los compañeros y compañeras está usted muy habituado a hacer gracias desde ahí detrás vale no se lo voy a permitir está advertido tiene la palabra don Pedro Sánchez gracias señor alcalde perdona Pedro ahora ahora perfecto me había quedado justo en el que estaba haciendo una valoración de la intervención de agrupación de vecinos y decía que el que ellos hagan afirmaciones sobre la inseguridad ciudadana de acontecimientos puntuales ya nos tienen acostumbrados ya en algún pleno alguien ha hecho algunas manifestaciones de carácter xenófobo que efectivamente no es bueno que la gente olvide sobre todo para porque la gente que olvida estas cosas se ven a veces irremediablemente condenados a volver a oírlo o sea AV no nos preocupa pero si me preocupa que el PSOE haga esas afirmaciones de carácter genérico dando esa imagen de municipio inseguro de Santa Lucía dando una serie de datos que son datos que no voy a cuestionar y que evidentemente doy por ciertos cuando habla del nivel de delitos que se han cometido o que se han denunciado con independencia de cuál es el proceso judicial posterior si terminan archivándose o no pero es un dato que en realidad no es un dato bueno porque refleja un nivel de incidencia de delitos importantes en un municipio como Santa Lucía pero a mí me gustaría recordarle al portavoz del PSOE que creo que la ciudadanía debe saberlo sobre todo cuando jugamos con esa frase demagógica medias incompletas medias llenas la competencia de seguridad la tiene el Estado y si usted presume de tener contactos que yo creo que no tiene ninguno pero usted los presume llame al delegado del gobierno y dígale que ponga en marcha un mecanismo para dotar a Santa Lucía de más guardias civiles si usted presume de tenerlo es que funciona así la policía local puede colaborar la policía local puede hacer ejercicio con la guardia civil pero la competencia en materia de seguridad la tiene el Estado y en el Estado sabemos quién gobierna hable con su amigo el delegado del gobierno que seguramente le podrá dar algunos datos respecto a la afirmación a los policías locales aunque voy a dejar que Francisco se conteste otra vez el PSOE voy a recordar lo de la ciudad de la infancia y toda la vida cada vez que pueda se tira a la piscina sin saber si está en la parte honda o en la parte floja la semana pasada se han hecho los exámenes los psicotécnicos de la policía local estamos en el proceso adecuado correcto y en tiempo y forma para que en el plazo que se estableció tengamos a los policías en la calle con lo cual infórmese no diga frases sin sentido no diga frases que le dan repite una y otra vez como las cotorras determinadas cosas sin saber que efectivamente usted no tiene ni idea de lo que dice hable con educación y respeto a la gestión del grupo de gobierno critíquela tiene el derecho a hacerlo pero lo que no puede hacer es mentir y decir frases inacabadas con la intención de tirar la tinta de calamar a ver lo que manche nada más señor alcalde muchas gracias don pedro sánchez tiene la palabra don francisco garcía don julio la verdad que es usted un manipulador de los datos hacía la comparativa con el ayuntamiento de madrid me parece con la ciudad de madrid pero no hacía la comparativa con la disminución que han tenido los delitos en los diez últimos años información del ministerio del interior métase en la página web el diez por ciento han disminuido en el municipio de santa lucía le insisto que la seguridad es competencia del estado y los ayuntamientos colaboran pero no se preocupe yo vi receptiva a la subdelegada del gobierno una señora socialista que estoy seguro que va a colaborar con santa lucía el ayuntamiento de santa lucía ha iniciado un proceso selectivo y suscribo esas palabras que dije en el mes de agosto del año pasado pero le recuerdo don julio que estamos en una pandemia y no hemos podido hacer cuando teníamos previstas las pruebas selectivas para estos guardias se presentaron alrededor de 697 personas ya se han hecho cuatro pruebas la última como comentaba el concejal de recursos humanos el sábado de la semana pasada creo que solamente quedan dos pruebas más y también estamos en otro proceso selectivo don julio estamos seleccionando a los oficiales de la policía local pero no solamente en esta concejalía se ha trabajado para la selección de personal se ha trabajado para hacer cursos formativos para dotar a las unidades para comprar vehículos necesarios para que nuestros policías estén en la calle y estén de manera segura y de manera formada pues ya usted ve el compromiso que va a ser muy difícil que cumpla el delegado del gobierno en Canarias porque no tiene efectivo para poder aumentar el número de guardias civiles en Santa Lucía pero seguiremos colaborando cada vez que la guardia civil nos llame para atender de manera conjunta algún delito allí estará la policía local de Santa Lucía como hemos hecho en los últimos tiempos las verdaderas políticas públicas de seguridad son las que establecen un equilibrio entre la realidad objetiva que requiere adopción de medidas policiales sociales y cualquier otra índole se demuestra aquí el desconocimiento subjetivo que ustedes que únicamente se nutren de la magnificación de los hechos puntuales en los medios de comunicación miren ustedes para este consistorio cualquier hecho que suponga un atentado a la seguridad ciudadana es relevante importante y preocupante pero el alarmismo populista de las circunstancias de la seguridad que propugnan tanto el partido socialista como agrupación de vecinos no tienen justificación desde el punto de vista objetivo de la seguridad puesto que carecen de solidez argumental y se amparan en mero reflejo mediático de hechos puntuales que aquí y que se atengan a una globalidad que no pueden disimular muchas gracias muchas gracias don Francisco García tiene la palabra para responder al resto de los portavoces don Manuel Hernández lo desee muchas gracias señor Rodríguez empezaré por el compañero Sergio Vega señor Sergio yo no pretendo como dice usted convocar la junta o sea vengo a través de una moción evidentemente a que a quien le corresponda se convoque esa junta no es mi pretensión convocarla usted empezó su discurso con esa frase alegaba también que las reuniones se celebraban dos veces al año y a esperar a la siguiente reunión triste respuesta ya ve que los tiene acostumbrados a hacer esperar a los ciudadanos que se esperen a los ciudadanos seis meses más a ver que puede ir ocurriendo y le respondo casi conjuntamente a don Pedro Sánchez y al portavoz del partido Nueva Canaria incluso a Sergio yo en ningún momento he mencionado y esto no es un tema de oportunismo como está usted haciendo ver ni populista ha mencionado ustedes un caso puntual que ciertamente ha ocurrido y este no es el motivo en ningún momento hecho alusión a ese asunto se están refiriendo entiendo al crimen que ocurrió recientemente desafortunadamente pero no me refiero a ese hecho en concreto casi que el menos que pienso estamos hablando de oleadas de robos en vehículos constantes roturas de vehículos incendios robos parece que vive usted una realidad paralela están viviendo una realidad paralela estamos hablando de intentos de suicidio que ha aumentado que ha aumentado alarmemente en este municipio casos desgraciados desafortunados atracos esta tarde me acaba de llegar esta mañana hay convocada una manifestación no formo parte de esta manifestación pero me ha llegado por WhatsApp esta tarde en la avenida de Canarias a las 4 de la tarde hay una manifestación hay grupos de vecinos molestos pensando en patrullar las calles en contratar policías de seguridad privada y esa es la situación real don Francisco no sé dónde está viviendo no sé si aquí a lo mejor con la proporción que tiene policía en Santa Lucía y usted no ve esa realidad y don Pedro no sé dónde vive y entonces a lo mejor no está viendo la realidad de que hay en Santa Lucía y en los mismos medios se contrasta todo esto esto es un tema de oportunidades por el caso que hemos comentado en definitiva parece todo apunta a que no se va a salir esto favorable la moción que plantea agrupación de vecinos ustedes mismos ustedes sabrán dónde está el tope y el aguante de la ciudadanía pero ella la ciudadanía les aseguro que están tomando buena nota de las respuestas que le están dando ustedes bueno es que si hasta si me permite tener a mi señor alcalde y concejal resolviendo problemas en el ayuntamiento de Teror con los problemas graves que tenemos en este municipio la verdad que es muy triste lo que está ocurriendo en este municipio pues nada los votaremos a votación y que saquen lo que Dios quiera luego se abstengan de hacer manifestaciones que no no proceden no proceden y nunca han procedido en este pleno de acuerdo podemos apoyar cualquier moción para eso podemos votar pero no es necesario muchas gracias muchas gracias y la salida del alma es cierto que la salida del alma miren puntualizar dos cuestiones antes de pasar a la votación porque alguna cuestión la tengo que puntualizar porque además convocaba yo desde que se declaró el estado de alarma y el confinamiento en este país yo como alcalde llegué a un acuerdo estaba también partícipe de ese acuerdo la subdelegada del gobierno de que la guardia civil de Santa Lucía y la policía local nos tendríamos que reunir todas las semanas y nos reuníamos todos los lunes y estuvimos reuniéndonos así durante muchísimo tiempo hasta que efectivamente entendimos que se debía hacer las reuniones en un periodo de tiempo más prolongado no semanal no todos los lunes para seguir evaluando la situación por lo tanto cuando hubiese correspondido convocar la junta de gobierno perdón la junta de seguridad local en el año pasado la estábamos celebrando con excesiva frecuencia con constancia por parte de la delegación del gobierno con presencia de los tenientes y el capitán de la guardia civil y todo el tiempo estuvimos organizando y planificando la seguridad en el municipio de Santa Lucía que por cierto también para que lo tengan presente cuando llegó el momento y se dirigieron a nosotros desde el ministerio también con el ejército tuvimos una colaboración excepcional y nos lo han reconocido diciendo que Santa Lucía ha sido el municipio que mejor tratamiento les ha dado y si lo quieren comprobar no tienen sino que llamar don Julio al coronel de la guardia civil o a la delegada o la subdelegada perdón o el delegado del gobierno y preguntar por cómo funciona la coordinación en el municipio de Santa Lucía entre este insisto ayuntamiento la policía local y la seguridad del estado que en este caso la el responsable del delegado del gobierno y la guardia civil decirle a los dos que efectivamente la seguridad es competencia del estado y por lo tanto la hacen a través de la policía local perdón de la policía nacional o de la guardia civil dependiendo de en qué municipio estemos en nuestro caso la guardia civil recordarles a ustedes o decirles que de forma reiterada les hemos hecho llegar a través de los mandos tanto en el municipio de Santa Lucía como a través de la delegada del gobierno y al coronel que se necesitan que se refuerce con efectivos reales a la guardia civil del municipio de Santa Lucía y por lo tanto también le quiero decir que la coordinación con ellos no solo es excelente sino que es buenísima y le puedo adelantar que todos los casos de esos que han nombrado ustedes aquí de roturas de cristales o de hechos muy graves se han resuelto en el municipio de Santa Lucía con una celeridad que sorprenden en otros lugares en algunos casos al día siguiente o el mismo día ya estaban detenidos los autores y por lo tanto no podemos estar haciendo yo no digo populismo pero si digo que con los temas de seguridad hay que tener muchísima prudencia ser muy sensible porque efectivamente podemos generar incertidumbre en la ciudadanía cuando la situación no es la que usted está retratando con algunos comentarios de los medios de comunicación así que sin más vamos a pasar a votar la moción y votos a favor de la misma votos en contra abstenciones ninguna queda rellazada con 13 votos pasamos a la moción número 4 que presenta el grupo municipal agrupación de vecinos de Santa Lucía en relación a la constitución del consejo local de seguridad ciudadana de Santa Lucía de Tirajana acuerdos que proceda tiene la palabra don Manuel Hernández muy bien bueno en esta moción traemos como objeto la constitución del consejo local de seguridad ciudadana de Santa Lucía de Tirajana con relación a la instrucción 7 barra 1995 del 20 de abril de la secretaría de estado de seguridad sobre la constitución de los consejos de seguridad ciudadana que se acuerde por el pleno la constitución del consejo local de seguridad de Santa Lucía de Tirajana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento que regula las juntas de seguridad con relación a la instrucción número 7 1995 sobre la constitución de los consejos de seguridad ciudadana los motivos primero el artículo 13 del reglamento mencionado dispone que con objeto de lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los niveles de seguridad pública podrán constituirse consejos locales de seguridad a los cuales serán invitados representantes de asociaciones ciudadanas organizaciones empresariales sindicatos y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social segunda la seguridad la seguridad ciudadana es una cuestión que afecta afecta a todos los vecinos y organizaciones de nuestro municipio por lo que debemos contar con un órgano de participación en el que además de los profesionales al servicio de la seguridad pública pueden ser oídas las demandas y propuestas de los destinatarios de este servicio esencial tercera además este consejo servirá para aportar más información aún si cabe a los responsables de la seguridad pública de tal modo que puedan contar con enlaces directos a través de los representantes de estos colectivos y con ello facilitar la tarea a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en virtud de todo lo expuesto y motivado solicitamos que teniendo por presentado esta moción se admita y teniendo por hecha las anteriores manifestaciones se tenga por elevada la moción referida en su cuerpo y que tras los trámites legales establecidos tras ser sometidos a debate y su posterior votación y sin perjuicio de introducir las mejoras que pudieran surgir se aprueben en su caso el o los acuerdos a que se refiere Muchas gracias don Manuel Hernández iniciamos un primer turno de intervenciones como siempre en orden de menor a mayor doña Beatriz ¿ya? ¿ya? sí me salió el aplaudir porque evidentemente aquí se estaba y sigo porque estamos hablando de seguridad que es lo mismo aprovecho se está evadiendo una realidad es como decía parece que viven en otra realidad paralela a lo que está pasando por lo tanto creo que nos deberíamos de centrar y ahora en el caso que se nos refiere en crear unos consejos de participación para que la gente también pueda aportar e informar a los servicios de seguridad y colaborar con ellas creo que sería lo interesante sobre todo para fomentar la participación y me gustaría saber si bueno ver yo ya preveo que ustedes también van a salir con la misma que han salido hace un ratito pero vamos a ver cómo son los acontecimientos Muchas gracias doña Beatriz va a ser uso de la palabra don Sergio Gracias señor alcalde don Manuel esto es una continuidad del debate anterior usted decía que no era populismo ni oportunismo permítame que lo dude ha habido un hecho luctuoso hace unas semanas en Santa Lucía donde la sensibilidad de nuestros vecinos están a favor de piel por este hecho concreto que no es habitual y ustedes presentan dos mociones sobre seguridad y abren ese debate en este pleno don Manuel me cuesta creer que no sea populismo y oportunismo la ocasión de abrir ese debate nos presentan ustedes con las cifras y aquí sumo el debate perdón la opinión que emitía el portavoz del Partido Socialista tratando de vendernos un municipio que si no lo escuchara nadie parece que estaríamos hablando de Ciudad del Cabo Caracas o las afueras de México Capital y no es así no podemos decirle a nuestros ciudadanos y vendría al exterior una inseguridad que no existe y luego ustedes la sostienen no con cifras que cogen tres cifras que nos interesan las tres que nos interesan si las ponemos encima de la mesa porque las estadísticas son todas interpretables y habrá unas a favor y otras en contra sino nos basamos más en el sensacionalismo de Facebook interesados que no son opiniones reales opiniones contrastadas sino opiniones interesadas o de alguna prensa que interesa sacar en la prensa ese tipo de noticias y hacernos creer que tenemos una ciudad sin ley y no es así no es cierto por otro lado don Manuel otro consejo más no creo que sea necesario otro consejo más ya existe una junta de seguridad donde se ha puesto en manifiesto aquí la cooperación que hay entre la guardia civil la policía local las fuerzas de seguridad de este municipio que todo el mundo sabe que es plena y notoria la concordia con la que ellos trabajan y que podríamos tallarla de excelente esa cooperación entre los dos cuerpos cuando me habla de la comunicación en un consejo de diferentes colectivos pues no será en este municipio que los diferentes colectivos asociaciones empresariales o cualquier colectivo no tengan acceso y acceso a lo que son las concejalías de las diferentes áreas cuando interactuamos o con la policía que está en la calle y son los conocedores es decir afortunadamente nuestro municipio no es tan amplio con barrios tan alejados para que no no fluya lo que es esa comunicación por mi parte le adelanto votaremos en contra de la propuesta que trae el partido agrupación de vecinos muchas gracias don Sergio Vega tiene la palabra don Julio Ojeda don Francisco fíjese usted si ha tenido o no ha tenido relación con la subdelegada del gobierno que no se sabe su nombre y se dirige a ella como señora socialista la verdad es que es la manera de referirse a alguien con un desempeño público más surrealista que he escuchado nunca o sea fíjese usted que alguien con quien usted como concejal de la policía responsable de la seguridad en el municipio de Santa Lucía alguien con quien debería despachar habitualmente no se sabe su nombre y se dirige a ella como señora socialista en fin que le vamos a hacer y luego cuando se interpretan los datos que hay y demás que si los datos se interpretan que si bueno en fin si queremos entrar en ese debate desde luego que tampoco nosotros tenemos especial interés en entrar en ese debate pero si es verdad que los datos están ahí y son en base a los que nosotros elaboramos nuestro discurso pero como concejal de este ayuntamiento de Santa Lucía yo también estoy en la calle y yo también tengo que dar cuenta del trabajo que se realiza por parte del grupo de gobierno y dar justificar las acciones de este grupo de gobierno y tengo que reconocerles no solamente en la calle cuando visito los medios de comunicación en nuestras redes sociales la ciudadanía de Santa Lucía está muy preocupada con la seguridad y es una cuestión vital ponerse manos a la obra con ella es que parece que a lo mejor nosotros estamos dando unos datos extremadamente catastróficos que son los que son pero es que también ustedes nos quieren dar a entender que prácticamente los datos del municipio de Santa Lucía solamente son comparables con Barrio Sésamo y es que no es así no es así con respecto al tema que nos centra en estos momentos desde el grupo municipal socialista ya hemos manifestado en otras ocasiones nuestro apoyo a diferentes creaciones de consejos municipales de participación sectoriales incluso hemos propuesto algunos que como apunta en el caso de hoy como la creación del consejo municipal de bienestar animal que el grupo de gobierno rechazó impidiendo que saliera adelante para el grupo municipal socialista no es la creación de un consejo municipal de participación más es vital para la regeneración de los espacios como fórmula para dinamizar la participación social activa de la sociedad en la toma de decisiones en cuestiones que les afectan huyendo de otros modelos de participación a los que parece ser que pueden ser más afines ustedes que están en desuso y más intervencionistas que no se ajustan para nada a las necesidades de la ciudadanía estamos hablando de un cambio de paradigma en cuanto a la participación ciudadana y evidentemente siendo coherentes con la línea que hemos ya expuesto en otras ocasiones con otros consejos municipales también en esta ocasión votaremos a favor de esta propuesta muchas gracias muchas gracias don julio ojeda tiene la palabra don francisco garcía don julio si conozco el nombre de la subdelegada del gobierno hasta su profesión es doctora y se llama doña teresa mayans lo que pasa que yo le hice un recordatorio que era socialista al igual que usted el municipio de santa lucía ha sido un referente en materia de participación ciudadana creo que fuimos uno de los primeros municipios que creó el consejo ciudadano municipal pero también desde este municipio se han impulsado fomentado y colaborado con otras entidades asociativas como asociaciones de vecinos AMPA asociaciones culturales e incluso como decía el compañero asociaciones empresariales pero en materia de seguridad ciudadana el modelo participativo no se ha fomentado porque las tareas preventivas se proponen desde un aspecto técnico social ya que los problemas delincuenciales requieren intervenciones y estrategias inmediatas de corte más técnico y no están al alcance de todos muchas gracias muchas gracias don Francisco García tiene la palabra para responder a los distintos portavoces don Manuel Hernández Sergio es nada para usted una continuación del debate anterior vuelvo otra vez con el populismo usted entiende que esto es por este caso en concreto vuelvo repite que vuelvo y yo también repito que no es el inicio ni la realidad todos esos vídeos que están colgados no son montaje de vídeo yo creo que usted ha visto todos estos incendios que ha ocurrido en estos últimos años en posigierdos en los llanos detenciones de drogas en vivienda que los medios de comunicación no lo han facilitado eso es populismo eso es como a usted le gusta así sápame de lux eso es la realidad de lo que está ocurriendo en este ayuntamiento con aumento de todos estos casos y yo creo que la creación de un consejo viene forma parte o tiene una similitud con lo que es la participación ciudadana que es un principio del derecho administrativo y está muy en boga y yo creo que los ciudadanos tienen mucho que aportar de hecho una de estas detenciones que se realizó en la avenida del Atlántico en la rotura de coches fue gracias a la participación de la ciudadanía fue gracias a la participación de ellos estaban vigilantes y colaboraron con la policía para la detención de esta persona don Francisco el traspaso de los datos móviles funciona muy bien perfecto mire deberían ustedes poner el mismo empeño en esta materia que han puesto con el despliegue que han hecho para atender al alcalde de Teror como estaba diciendo anteriormente con un alcalde un primer interés un jefe de policía varios policías con medios propios de este ayuntamiento para firmar un convenio para tres días y todo para sacarse una foto y con las necesidades que tenemos en este municipio un desplazamiento de no sé cuántos kilómetros más de 70 kilómetros para atender a otros municipios ya pudiera haber venido para abajo esto la situación ahora mismo esto cada vez se está agravando más la colaboración ciudadana es importantísima ya en su momento se nos rechazó el consejo de barrio si hubiésemos tenido aprobado el consejo de barrio los vecinos son los mejores que conocen sus problemas las personas en su pueblo los que tienen los delincuentes los delincuentes y son los que puede aportar una gran información a la policía a nuestra policía yo creo que es importante este consejo local de seguridad que estamos planteando no es un tema de oportunidad es una forma de participar ya vuelvo y repito esta tarde tiene una manifestación con pancarta y vuelvo y repito que no está movida por la agrupación de vecinos esto ha salido de manera espontánea de algunos vecinos y están destartalados están desorientados y no saben cómo tratar ese asunto esa es la verdadera realidad de lo que está en la calle ahora se lo pasaré por whatsapp lo que a mí me llegó para que usted vea lo que estamos viviendo tenemos una oportunidad de como dije anteriormente de hacer partícipe a todos aquellos que quieran participar en la mejora de la seguridad pues nada lo sometemos a votación y yo creo que esto evidentemente el hecho de que esto lo plantee un partido político que está en la oposición evidentemente está enfocado al fracaso está claro a ustedes les motivan más cuestiones de esta índole que las propias de los problemas de los vecinos de este municipio queda claro con la respuesta que nos están dando con este asunto esto es todo muchas gracias don Manuel Hernández abrimos un segundo turno de intervención también lo hacemos en orden de menor o mayor doña Beatriz ¿desea intervenir ahora? vale muchas gracias don Sergio Vega gracias 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 don Manuel insisto me cuesta mucho separar el populismo y el oportunismo por el contexto en que ustedes presentan estas mociones usted habla de aumento de casos usted mismo acaba de hacer una afirmación de le voy a pasar por WhatsApp lo que me ha llegado al final creo que cuando hablamos de seguridad ciudadana es un debate que hay que darle sosiego seriedad y sobre todo datos reales no comparto la visión que usted tiene de este municipio si aplaudo la colaboración ciudadana que no de ahora sino ha sido de siempre de nuestros vecinos e independientemente de un consejo o no creo que van a seguir aportando por la seguridad de este municipio don Julio a ustedes que tengo tengo que reprocharle algo es decir ustedes no hacen autocrítica la seguridad del estado le corresponde perdón es competencia del estado a mí lo que me da confianza es la fuerza de seguridad de este país el trabajo que están haciendo pero lo que sí me preocupa es la gestión política del gobierno de la nación en cuestión de seguridad eso es lo que sí me preocupa porque usted habla de la inseguridad ciudadana de muchas ciudades de este país obviando que la seguridad del estado es competencia perdón la seguridad ciudadana es competencia del estado y no hacen nada de autocrítica en ello no vamos a mantener en el voto en contra de esta moción gracias muchas gracias don Sergio Vega don Julio don Sergio me hace mucha gracia que justamente usted pida autocrítica y que este grupo de gobierno pida autocrítica me hace mucha gracia porque desde luego en dos años no he escuchado yo ni en la más mínima autocrítica sino totalmente todo lo contrario son los más estupendos y maravillosos del mundo mundial y en esa estrategia y en ese discurso están estancados desde hace tiempo y Santa Lucía para atrás para atrás para atrás yo sí que me gustaría recalcar además me alegra que don Francisco convenga conmigo en que tal vez el trato del señor socialista no era el más adecuado para la subdelegada del gobierno como yo a usted tampoco lo llamo el señor de Nueva Canarias espero que usted no me llame a mí el señor del PSOE o del PSOE como lo llaman ustedes y sí que me gustaría aprovechar esta intervención para al igual que lo han hecho desde el grupo de gobierno poner en valor el trabajo que realiza tanto la policía local del ayuntamiento de Santa Lucía como la guardia civil y el resto de agentes que colaboran y han tenido relación con nuestro municipio a lo largo de todo este tiempo y todo lo que venga por delante me parece que tienen una profesionalidad incuestionable absolutamente y que debatamos estas cuestiones para nada se discute precisamente ese nivel de profesionalidad sino discutimos y lo ponemos sobre la mesa con la intención de buscar soluciones de manera conjunta creando espacios esto no es nuevo no es algo que se vaya a crear en Santa Lucía son modelos de participación que ya existen en otros municipios y ciudades de España donde pues la ciudadanía participa y se articula esa participación a través de consejos sectoriales yo creo la seguridad es una cuestión estratégica tiene vinculaciones con la economía yo creo que el mundo del empresariado debería participar en cuestiones de seguridad porque al fin y al cabo son los que están en la calle nuestros establecimientos turísticos también tienen mucho que aportar con respecto a la seguridad y con respecto a cómo queremos que se solucionen estas cuestiones estamos hablando de ese modelo es cuestión de elegir qué modelo es el que se quiere implantar de participación social dentro del municipio de Santa Lucía ya sabemos por dónde van los tiros pero en cualquier caso al grupo municipal socialista nos parece una herramienta muy útil garantizando la participación de todos los sectores estratégicos que tienen relación con el progreso del municipio de Santa Lucía y aprovecho y que mis últimas palabras también sean en este caso recordando ese reconocimiento a todos los cuerpos de seguridad del Estado y desde luego poniendo valor precisamente esa valía y la profesionalidad con la que desempeñan su trabajo muchas gracias muchas gracias don Julio Ojeda tiene la palabra don Francisco García antes de volver a entrar en materia don Manuel le comento que estaba mensajeándome con el comisario de la policía local que me estaba haciendo una consulta perdón usted si está acostumbrado a que le lleguen los mensajes de sus intervenciones a través del teléfono y hoy se ha notado la ausencia de quien los escriba en segundo lugar también creo que usted tiene un concepto de la seguridad algo equivocado está usted hablando de los policías locales de Santa Lucía al igual que de otras agrupaciones o de otros municipios que prestan servicios en terror la mayor concentración humana que se produce en la isla de Arancanaria es entre el 7 y el 8 de septiembre en el municipio del terror y ahí no solo participan las fuerzas de seguridad del Estado sino también los diferentes ayuntamientos que los guardias van los días que tienen libres o las horas que tienen libres y van de manera voluntaria y me da la impresión también don Manuel que usted tiene una memoria selectiva el año pasado no perdón el año pasado no se celebró la romería del Pino en el año 2019 el 7 de septiembre se firma un decreto para que la policía local de Santa Lucía que creo que dirigía su grupo político fuese a prestar servicios a terror al igual que se había hecho años anteriores porque es necesario y es responsabilidad de todo el consejo de seguridad local tal y como se refiere el real decreto 1087 del 2010 de 3 de septiembre no es una exigencia normativa sino una cuestión de los ayuntamientos puedan o no en virtud de sus capacidades necesidades y políticas públicas de seguridad en Santa Lucía se ha constituido el consejo local de seguridad con notables acciones preventivas desde diferentes áreas área de prevención y seguridad pública área de prevención de los servicios sociales policías de barrio coordinación con cuerpos de seguridad a través de reuniones mensuales consejos escolares incluso consejos ciudadanos por ello este grupo de gobierno y para prevenir situaciones que puedan llegar a desestabilizar la convivencia en la paz social del municipio y aun siendo la seguridad ciudadana materia exclusiva del ministerio del interior y que los ayuntamientos colaboran en esta tarea a través de la policía local se están desarrollando diferentes acciones como mencionaba antes la elección de 11 policías más la dotación constante de recursos materiales y medios a la policía los cursos formativos y las firmas de convenios en materia de seguridad señores de AV les invito a que se sumen al esfuerzo de este grupo de gobierno en fomentar una verdadera cultura de la seguridad basada en la prevención y en el sentido de la paz social y no en el alarmismo un robo vaya finalizando la ruptura esquemática de las políticas públicas de seguridad global muchas gracias muchas gracias muchas gracias don francisco tiene la palabra para responder al resto de los portavoces don manuel hernández cuando usted desee don manuel bueno finalizo por lo que vemos en esta sala hay dos grupos de opiniones con respecto a materia de seguridad por un lado tenemos el grupo de gobierno que considera que la inseguridad en este municipio no existe que es un invento de la agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana quizás motivada por un interés político para desprestigiar al grupo de gobierno por otro lado hay otro grupo que estamos en la oposición que vemos otra situación distinta en materia de seguridad que yo creo que vivimos en la calle y entendemos que ha habido un aumento en esta materia pero están también los santaluceños que están atendiendo a este pleno ya tendrán conocimiento de lo que aquí se está debatiendo y al final es la la visión que ellos tienen la más importante la están viviendo y la están sufriendo no se les ha permitido hoy que se pronuncien a través de un consejo de seguridad que es lo que hemos planteado en este pleno ya se irán manifestándose a través de las redes sociales esta tarde con una convocatoria de huelga y terminarán manifestándose también en las elecciones del año 2023 queda mucho tiempo para ello y vayan tomando nota pero la seguridad y la realidad es que la inseguridad en este municipio ha aumentado considerablemente y la moción de hoy no venía con un matiz de hacerle perjuicio al grupo de gobierno sino intentar buscarle una solución a lo que está ocurriendo y cada vez en mayor número de incidentes Muchas gracias don Manuel Hernández yo solamente les quiero pedir voy a a dar un mensaje antes de pasar a la votación todos los que estamos aquí somos responsables públicos y somos conscientes de la importancia que tiene la seguridad para todos y cada uno de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas además de que sea competencia del Estado creo que hay que darle la vuelta a la a la frase y decir también que tenemos que tener visión de Estado para poder asumir un tema un asunto de la importancia de la seguridad en un país que tiene los recursos que tiene y que entre todos tenemos que poner de nuestra parte todos nuestros esfuerzos para que de forma responsable la abordemos abordarla desde otra perspectiva puede tener unas consecuencias muy desagradables que ninguno de nosotros entiendo yo debemos iniciar o debemos procurar por lo tanto reitero que asumamos este asunto siempre con la máxima responsabilidad pasamos pues a votar este ordinar votos a favor de la moción ocho votos en contra trece abstenciones ninguna queda rechazada por trece votos en contra pasamos a la quinta moción que se trae hoy a este pleno moción que presentan los grupos que conforman el grupo de gobierno municipal por el día mundial del cáncer de mama acuerdo que proceda tiene la palabra doña Minerva Pérez doña Minerva cuando desee gracias gracias señor alcalde como bien dice el grupo que conforma el gobierno municipal trae para su aprobación la siguiente moción por el día internacional el día mundial del cáncer de mama el próximo 19 de octubre por iniciativa de la organización mundial de la salud se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más las mujeres accedan a exámenes diagnósticos y a los tratamientos oportunos con esta moción se persigue que el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se convierta también en altavoz de la toma de conciencia de la importancia de la prevención diagnóstico precoz e investigación de esta enfermedad que en un 99% de los casos ocurre en mujeres en España aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama el cáncer de mama ya es el tumor más diagnosticado en el mundo superando por primera vez el cáncer de pulmón datos publicados en 2021 por el centro de investigación sobre el cáncer según el informe anual editado por la sociedad española de oncología médica en el año 2020 se diagnosticaron casi 33.000 casos de mujeres con cáncer de mama en Canarias según los registros poblacionales de cáncer en Canarias del año 2021 en las mujeres destaca el tumor de mama seguido de los cánceres de colo y recto además según el observatorio de la asociación española contra el cáncer la tasa de mayor incidencia con esta patología se presenta entre las mujeres a partir de los 45 años según estos últimos datos de la consejería de sanidad del gobierno de Canarias en 2018 el programa de diagnóstico precoz estuvo dirigido casi a 277.000 mujeres entre 50 y 69 años que viven en la isla con una cobertura del 100% en toda la comunidad autonómica y una participación del 75% en cuanto a la mortalidad según el informe de la sociedad española de oncología médica el tumor de mamas continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en España ya son casi 6.500 fallecimientos cada año pero también hay que señalar como dato muy importante que la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama han experimentado un fuerte ascenso durante los últimos años en el mismo informe anual editado por la sociedad española de oncología médica también señala el aumento de supervivencia siendo mayor de un 80% en los 5 años del diagnóstico una tendencia que refleja el avance gracias a la detención precoz la investigación y los nuevos tratamientos disponibles con esta moción se ha tratado de reflejar los datos de esta enfermedad pero también trata de transmitir un mensaje desde y por las mujeres que las hacen crecer aunar las fuerzas de seguir adelante de curarse pero también de elevar la voz de las demandas y necesidades que tiene esta realidad una enfermedad con características propias que afecta a ser mujer la confianza en el sistema público de salud es fundamental para las mujeres enfermas y sus familias pero es necesario señalar la necesidad de potenciar al personal y los medios que harán que las mujeres confíen aun más en nuestra sanidad finalmente resulta importante enviar un mensaje a la sociedad de sumarse a la concienciación sobre el cáncer de mama que no sea solo una tarea de las mujeres de sus familiares y del movimiento asociativo que se convierta en una reivindicación de todas y todos el próximo 19 de octubre y todos los días del año por todo ello el grupo de gobierno propone la adopción de los siguientes acuerdos primero instar a la consejería de sanidad del gobierno de canarias que se amplíe de forma progresiva el grupo de edad del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama del sistema público de salud segundo instar a la consejería de sanidad del gobierno de canarias y al ministerio de sanidad del gobierno de españa que se promuevan campañas de sensibilización para la adopción de hábitos de vida saludable de la autoexploración y la asistencia a las mamografías del programa de diagnóstico precoz tercero instar al ministerio de sanidad del gobierno de españa que se avance en la investigación dentro de la estrategia nacional en cáncer necesaria para la mejora de la identificación de la enfermedad pronósticos y terapias avanzadas cuarto el pleno del ayuntamiento de santa lucía pone en valor y agradece el trabajo del movimiento asociativo por esta causa asociación española contra el cáncer y la asociación canaria contra el cáncer de mama y ginecológico que con su trabajo y dedicación permiten afrontar los duros tratamientos y los cambios físicos y psicológicos apoyando a las mujeres en situación de vulnerabilidad social por su compromiso y su vocación quinto el pleno del ayuntamiento de santa lucía pone también en valor y agradece a los servicios de ginecología y oncología de los hospitales canarios por su profesionalidad entrega y humanidad sexto el pleno del ayuntamiento de santa lucía pone en valor y agradece al trabajo de la unidad del cáncer de esta entidad que es el ayuntamiento un centro pionero en canarias compuestos por un equipo de psicólogos psicólogas trabajadores y trabajadoras sociales que ofrecen un servicio de atención integral a enfermos de cáncer y a su familia séptimo hacer llegar esta moción a la consejería de sanidad del gobierno de canaria al ministerio de sanidad del gobierno de españa asociación española contra el cáncer asociación canaria contra el cáncer de mama y ginecológico gracias muchas gracias doña minerva perez abrimos un primer turno de intervenciones empezando como habitual de menor a mayor doña beatriz va a intervenir no don sergio doña lucía rodríguez rodríguez gracias desde agrupación de vecinos votaremos a favor de esta moción como no podía ser de otra manera consideramos que la concienciación es el factor principal para poder avanzar en prevención y diagnóstico precoz desde diversas asociaciones y recursos sanitarios se dejan la piel cada día para ayudar a estas mujeres que les toca vivir pues esta atro de enfermedad aprovecho para felicitarlos y felicitar también al recurso del que disponemos en Santa Lucía de Tirajana la unidad del cáncer muchas gracias muchas gracias doña Lucía Rodríguez doña ay perdón que me despiste con el nombre iba a decir Julio Ojeda cuando usted desee sí también creo que ha habido un cambio un error tenía que intervenir yo primero que Lucía pero tampoco pasa nada bueno buenas tardes los expertos dicen que una de cada cinco personas recibirá un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida y resulta evidente que con la perspectiva de género que estamos comprometidos y comprometidas a asumir en nuestra labor política fijemos la mirada en un cáncer que ataca casi en exclusividad a las mujeres que es el cáncer de mama para ello es fundamental la apuesta por la investigación por la prevención y por el diagnóstico precoz como bien dice la moción así como por supuesto por la sanidad pública sin olvidar el acompañamiento a las mujeres diagnosticadas y a sus familiares por este motivo de cara al 19 de octubre el día de la lucha contra el cáncer de mama queremos hacer llegar desde esta corporación nuestro aliento a las mujeres que están pasando que han pasado cáncer de mama a sus familiares a los activistas que luchan por la visibilización de la enfermedad y a los profesionales que las tratan y las acompañan muchas gracias muchas gracias doña Minerva doña Miriam perdón Montes de Oca le pido disculpas por no fijarme que estaba usted ocupando el puesto y le agradezco también la intervención doña Minerva cuando quiera gracias señor alcalde estoy leyendo un whatsapp muy importante ahora le diré disculpe bueno me queda dar las gracias por supuesto a todos los grupos políticos que componen el pleno creo que es importante estar apoyando esta enfermedad y no solo en el cáncer de mama sino la enfermedad en todo su conjunto de cáncer y el compromiso de este ayuntamiento va a seguir apostando a que se apueste por la investigación y nuevamente pedir si se vota a favor como ya han manifestado que se eleve a una declaración institucional gracias gracias si votamos por unanimidad lo sacamos como declaración institucional de acuerdo así que votos a favor de la moción muchas gracias por si acaso abstenciones ninguna en contra ninguna tampoco muchísimas gracias a todos porque también estamos con esta moción ante un tema muy sensible que este ayuntamiento hace muchísimos años está intentando abordar con todos sus recursos y todos sus esfuerzos mire pasamos al ordinal número 10 asunto de urgencia y le decía que estaba leyendo unos whatsapp entré a leerlo porque vienen de un grupo en el que estamos los alcaldes y yo creo que ha llegado un momento se lo voy a pedir son dos cosas nada más tenemos que hablar de la palma vale hay una petición que lo hacen desde la palma porque la policía local de la palma estábamos hoy hablando de de policía y de agentes y fuerzas de seguridad nos están pidiendo colaboración porque están agotados están mañana tarde y noche organizando a la población en la palma y han mandado un mensaje genérico de solicitud de ayuda yo creo que debemos estudiar esta solicitud de ayuda que no la están haciendo a nosotros la están haciendo a todos los ayuntamientos de Canarias porque efectivamente yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar ahí tenemos que estar no sólo con nuestros hermanos palmeros sino también con el resto de instituciones que están haciendo frente a esta situación por lo tanto creo que podemos comunicar aquí que debemos estudiar esta petición y luego ya en la forma en que proceda la podamos concretar y ustedes saben que desde la palma nos han hecho llegar que este no es el momento para enviar ayuda de tipo de alimentación enseres ropa etcétera están originando a ellos una serie de problemas de logística y entonces están pidiendo que paremos el siguiente mensaje es que la FECAM está organizándose nos estamos organizando dentro de la FECAM se ha constituido un grupo para poder coordinar con todos los ayuntamientos de Canarias estamos hablando de los 88 14 son palmeros para también canalizar esta ayuda y lo último que nos están pidiendo es aportación económica a este nivel lo que sí quiero decir es que estamos trabajando con la intervención del ayuntamiento de Santa Lucía para ver cómo se puede concretar esa ayuda económica para hacerla llegar a la palma a través de sus instituciones hay tres instituciones que están públicamente organizadas a través de cuentas corrientes para recibir las ayudas económicas que son el cabildo y los dos ayuntamientos más afectados ¿vale? por lo tanto también eso decirlo aquí y por lo tanto yo creo y les propongo que hoy de urgencia hemos elaborado un texto que me gustaría hay que aprobarlo primero la urgencia eso lo tengo claro pero un texto que salga en nombre de todos los grupos políticos del ayuntamiento de Santa Lucía en apoyo a la palma yo pasaría a leer un texto si lo si aprobamos que pase a leerlo sería una moción que sacaríamos como declaración institucional y está abierto a que se hagan las aportaciones que deseen todos los grupos corregir aportar o quitar ¿de acuerdo? entonces yo creo que si les parece pasamos a votación si aceptamos que se incluya en el orden del día una moción de apoyo a la palma y después la leemos con las condiciones que les dije que pasaríamos el texto y hasta que no estemos de acuerdo no lo pasamos ¿vale? vamos a pasar entonces a votación si incluimos el texto o hacer un texto de apoyo a la palma votos a favor de que esto se incluya creo que es por unanimidad pero vamos a comprobarlo abstenciones votos en contra por unanimidad señor secretario vamos a incluir en asuntos de urgencia una moción que insisto la leo para que quede constancia y la pasamos y está abierta a todas las aportaciones sin excepción moción todos los grupos políticos del ayuntamiento de santa lucía manifestamos a través de esta moción el apoyo y la solidaridad de santa lucía de tirajana con los vecinos y vecinas de la palma especialmente con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas o que han perdido sus bienes fincas o explotaciones ganaderas tras la erupción del volcán este pasado domingo 19 de septiembre ganaderas agrícolas asimismo manifestamos nuestro agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a todas las personas que de una forma u otra están al frente del dispositivo de emergencia afortunadamente hasta ahora no ha habido que lamentar pérdidas humanas y deseamos que siga siendo así mientras dure este episodio volcánico respecto a las pérdidas materiales esperamos que tal y como avanzó en la noche del domingo el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez sean respuestas cuanto antes estableciendo los mecanismos necesarios para ello reiteramos el anuncio realizado por el grupo de gobierno de poner a disposición de las autoridades instituciones medios técnicos para colaborar en lo que fuera necesario además queremos poner en valor el ejercicio de coordinación y colaboración entre administraciones cabildo gobierno de Canarias del estado queremos asimismo reconocer y agradecer la labor y el compromiso que desde el municipio han hecho diferentes colectivos vecinales empresariales y culturales para atender la emergencia humanitaria de quienes lo han perdido todo subrayamos la conveniencia de seguir las recomendaciones y la información a través de los canales oficiales evitando la propagación de bulos o información no contrastada que flaco favor hacen en este momento a la población palmera esta erupción no hace más que recordarnos que vivimos en un territorio volcánico y que debemos estar preparados para este tipo de acontecimientos finalmente compartimos el deseo de todos los ayuntamientos del archipiélago y de la ciudadanía canaria de que las consecuencias sean las menores posibles que sigamos sin tener que lamentar pérdidas humanas y que lo que hoy miramos con inquietud y temor se convierta mañana en experiencia y nuevas oportunidades para seguir presumiendo de nuestras islas y escribiendo la historia de canarias abierto a que se lo pasamos luego hacemos copia para que se la lleve lo que si pedimos es por favor la vez que la aprobamos y quieran cambiar algo que lo hagamos cuanto antes antes les dije que además de pedir ayuda en este caso con recursos humanos en este caso policías locales también en otro whatsapp piden medios técnicos saben que ahora hay que limpiar muchísimas toneladas de de ceniza no se puede lavar con agua y por lo tanto quien disponga de maquinaria precisa adecuada y que se pueda en este momento aportar pues debemos estar ahí y también debemos estudiar esta situación si les parece con la condición de que lo pasamos y de que aceptamos todas las propuestas que se deseen hacer pasamos a votación la monción que luego la sacamos como una declaración institucional vale votos a favor creo que abstenciones por comprobarlo votos en contra entonces el ayuntamiento de santa lucía terminará de elaborar porque es posible que alguien quiera introducir algo aquí esta declaración institucional que enviaremos a todas las instituciones y organismos de la de la palma muchísimas gracias y esperemos que efectivamente el ayuntamiento de santa lucía esté a la altura espero que lo vamos a estar de las necesidades y el apoyo que nos están pidiendo desde la palma pasamos pues al último ordinal del pleno de de hoy y entramos en ruegos y preguntas y quiero hacer costar que hay una pregunta presentada por escrito dirigida al concejal de la policía local como está presentada por escrito lo necesario que se formule y por lo tanto pasamos a formular en primer lugar aquellos ruegos aquellas preguntas que se deseen hacer hoy pidiéndole cierta brevedad dado la hora del día así que todos aquellos grupos que deseen hacer algún ruego y preguntas por favor levanta la mano para dársela darle la palabra cuando desee sí desde el principio del mes de septiembre hay una vecina de nuestro municipio del Canario se llama ella Juani viene manifestándose o caminando por la avenida de Canarias con un cartel reclamando pues la atención del grupo de gobierno en cuanto a terminar los terminales que de las obras nuevas que se hicieron en el Canario de terminar el pavimento de la acera con la pared de sus casas están terminados con cementos en vez de estar terminado con la propia acera la pregunta es si tienen conocimiento se han acercado conocimiento sé fehacientemente que tienen conocimiento ahora la pregunta es se han acercado a hablar con ella han buscado una solución y el ruego pues que escuchemos porque también dentro de esa reclamación que hace esta vecina y lo que es la comunidad en la que ella representa como presidenta piden que además el tema de las palmeras que lleva muchos años queriendo que se solvente si van a tomar alguna medida al respecto o si van a seguir haciendo oídos sordos a la solicitud de esta señora dado que ya ha llegado al extremo de 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 tener que salir a la calle y creo que es una vergüenza de que no se escuche a los vecinos y que ellos tengan que optar por estas por estas cuestiones para que se le escuchan nada más Muchas gracias doña Beatriz cuando ustedes deseen Buenas tardes esto la pregunta va dirigida al responsable de tanatorio y el tema de fondo es que han habido muchas discrepancias entre distintas funerarias por el tema del tanatorio de sardinas ya que al parecer no cumple pues porque la refrigeración pues no es la adecuada y se está optando por cubrir los frenetros con una tapa refrigerada dicha tapa pues están en manos de distintas funerarias pero el tema es que cuando van a pedir la llave del tanatorio de sardinas por parte de la policía local se le informa o se llama directamente a la entidad memora que viene incluso llega primero al tanatorio con dicha tapa que el propio cadáver con la funeraria que corresponda y tenemos que recalcar que dicho servicio cuesta entre 150 y 200 euros y la pregunta es ¿por qué se llama a dicha funeraria cuando hay una funeraria en el municipio o varias pero en este caso concreto una que tiene dicha tapa y es de forma gratuita es gratis y paga sus impuestos en este municipio y tiene su domicilio social en este municipio y se va a buscar a otra funeraria para que traiga una tapa cuando no es gratis cuando hay una funeraria de aquí que la pone gratis yo pienso que se debería reunir con los funerarios de la zona y dilucidar este problema y por otro lado con respecto al tanatorio del Rosario que se están también desviando a los vecinos de Santa Lucía a dicho tanatorio no sé qué acuerdo pero lo que hay que informarles es que dicho tanatorio no es gratuito dicho tanatorio es de pago y ya que se le informa que pueden ir a dicho tanatorio por informarles también que existe un tanatorio gratis en el Cruz de Arinaga otro en Arinaga gratis otro en Agüime otro en Juan Grande y la pregunta es la siguiente que se reúnan con las funerarias y aclaren todos estos pormenores nada más y con respecto a lo de antes lo del móvil que yo también recibo whatsapp si se quiere enterar era que hay otro volcán que reventó en San Bartolomé de Tirajana a lo de Coalición Canaria también mire mire don José Luis es usted un grosero y un impresentable y el gesto que acaba de hacer de cortar el cuello es además no, no si abandone la sala porque es que lo voy a poner fuera es impresentable que se haga en este pleno en pleno siglo XXI una situación de vivencia y convivencia totalmente democrática un gesto de cortarle el cuello a alguien y espero que esté grabado no lo sé si está grabado vale impresentable seguiremos con el pleno y ya veremos las consecuencias que tiene esto otro grupo desea hacer una pregunta o ruego don Julio Ojeda muchas gracias a lo largo de los últimos días hemos recibido algunas quejas con respecto estas quejas provienen de los usuarios y usuarias del hipódromo en el que se nos informa que se nos están que se están produciendo frecuentes cortes en el suministro de agua por lo tanto esta situación está repercutiendo directamente en los cuidados que se dispensan a los caballos que están en este en este espacio y nos preguntan o en este caso hacemos de interlocutores y nos plantean que si serían capaces de decirnos cuándo van a solucionar esta situación si tienen prevista la puesta en marcha de alguna medida provisional para que los caballos puedan tener acceso al suministro de agua que que les corresponde evidentemente diariamente y cuando tienen previsto que esta situación se pueda se pueda revertir muchas gracias también hay otra pregunta que queremos hacer pero será el compañero José Miguel Vera así muchas gracias don Julio Jeda don José Miguel buenas tardes muchísimas gracias señor presidente mi pregunta va a la persona responsable de parques y jardines hago una breve exposición antes de la pregunta si hay una cosa de la que nos hemos dado cuenta tras esta pandemia es como nuestros menores nos han dado una lección de comportamiento así como de paciencia con todo lo que nos venía encima relacionado con la COVID-19 realizando igual junto con los mayores diferentes acciones que tuvimos que asumir para garantizar el bien común en el tramo de tiempo en el que las diferentes fases nos permitían salir y trabajar pero no hacer uso de parques y demás instalaciones municipales considero que hubiese sido un momento ideal para hacer una apuesta a punto de todas ellas que buena falta le hacen a día de hoy sigue cerrado a día de hoy sigue cerrado en un más que notable deterioro la ciudad infantil limitando que los más pequeños y pequeñas de la casa puedan distraerse y divertirse como se merecen en una de las zonas más grandes del municipio adaptadas para ello lo que no se entiende desde este grupo municipal al que represento es por qué motivo en la actualidad en la que nuestros menores han vuelto a las aulas a las actividades extraescolares así como al ocio responsable promovido por las diferentes instituciones este parque siga cerrado cuál es el motivo para que permanezca cerrado la ciudad infantil cuando un recinto en el que podría mantener medidas preventivas para la COVID-19 y facilitar con todo ello el uso y disfrute para los más pequeños y pequeñas de esta casa de este municipio esas instalaciones deberían estar más que abiertas muchísimas gracias muchísimas gracias don José Miguel hay algún otro grupo político concejal que desea hacer algún ruego una pregunta si no es así vamos a pasar primero a responder a la pregunta que se formuló por escrito y luego si hoy tenemos la información y la documentación respecto a las preguntas que se han formulado hoy la haremos y si no pues se harán en el próximo pleno así que tiene la palabra don Francisco García para contestar a la pregunta que se formuló por escrito así es una pregunta que se formuló el 7 de septiembre por parte de AV la respuesta es afirmativa es sí muchas gracias don Francisco don Sergio gracias con respecto a la pregunta que formulaba el compañero de AV sobre el tema del tanatorio bueno hizo varias y voy a proceder a contestar para que contextualizar el tema el tanatorio de vecindario se está cometiendo una reforma por parte de obras públicas del ayuntamiento para condicionarlo y aumentar su capacidad como no podemos tener los dos tanatorios cerrados sigue operativo el de Sardina es cierto que no está al 100% y no puede tener capacidad para lo que es la demanda en el municipio de Santa Lucía desde la consejería de cementerio este concejal nos pusimos en contacto con el tanatorio del Rosario para colaborar y prestarle ese servicio a nuestros vecinos desde aquí quiero agradecer el talante y la colaboración de lo que era el tanatorio del Rosario que está en el polígono Arenaga pero geográficamente es el más cercano a lo que es al término municipal porque están dos calles más allá de donde termina límite municipal por ponerles un ejemplo alguien de los llanos a la barriada caminando le queda más cerca ese tanatorio que el que está ubicado en Sardina al lado de la perdón en vecindario al lado de la biblioteca esto se ha hecho para facilitar como decía el servicio a nuestros ciudadanos con respecto a la otra parte de la pregunta se les comunicó a todas las funerarias que debido a las condiciones que tenemos en Sardina que era aconsejable no aconsejable que tenían que llevar esa tapa refrigeradora se les recomendó la de esa empresa en cuestión porque fueron quienes la ofreció en ese momento pero que tienen total libertad y así se les comunicó que si ellos tienen la tapa refrigeradora ese mecanismo esa tapa que cubre el féretro que la pueden utilizar no hay obligación de coger ese servicio en concreto solo se les comunicó que esa empresa lo tenía pero si ellos tenían y se le aclaró así alguna funeraria que lo preguntó podían utilizar ese servicio también se les informó que no es obligatorio ir al de Sardina obligatoriamente que pueden utilizar el de Rosario efectivamente los de otros municipios pueden ser gratuitos o no y algunos si aceptan pueden aceptar o no a nuestros vecinos en función de si están empadronados o no no todos son asequibles para lo que son los vecinos de Santa Lucía decirles también por otro lado que la mayoría de los servicios que es funerario lo que hablamos tanto de la tapa como ese servicio y ese coste del tanatorio lo asumen las pólizas de seguro no lo asume lo que es el usuario va incluido en las pólizas de seguro y aproximadamente no tengo la cifra pero estamos hablando de un 80-90% va cubierto con una póliza de seguro con lo cual no repercute en el bolsillo de nuestros ciudadanos y el talante del tanatorio del rosario era que en esos casos excepcionales iban a prestar un servicio con mayores ventajas y nos iban a ayudar en el sentido si alguien no podía costear lo que es ese servicio en sus instalaciones creo que por mi parte en cuestión de tanatorios queda si de adelanto si perdón me gustaría pedir disculpas a nuestros vecinos también por tener que buscar esta fórmula hemos tratado de solucionarlo pero es necesario acometer esa obra en el tanatorio del vecindario y le pido las disculpas por las molestias que se pudiera ocasionar a fecha de hoy no he tenido ninguna queja directa de ningún vecino ni ninguna funeraria excepto una que se puso en contacto con nosotros se la aclaró y nada más el resto no me han solicitado ni ninguna reunión ni nos han llamado a aclarar dudas en principio funciona el servicio correctamente gracias muchas gracias don Sergio Vega algún otro concejal tiene hoy respuesta para alguna de las preguntas o sugerencias bueno pues si no se contestan hoy algunas de las preguntas que se han hecho no se preocupen se harán en el próximo pleno le acabo de pedir a la compañera que cuando pueda hagamos llegar al resto de los grupos políticos la moción que hoy hemos votado aquí para que efectivamente puedan hacer las aportaciones que estimen oportuno solo les pido que por favor no lo demoren mucho porque lo tenemos que hacer en los próximos días tenemos que terminarla y enviarla vale pues nada sin tener no hay nada más que tratar levantamos la sesión muchísimas gracias gracias y buenas tardes Gracias.